Gracias por todo lo que habéis hecho. Gracias por que me lo pasé muy bien todos estos años que llevo en mi grupo y que no hacía mucha gente. Gracias por aguantarme. Gracias por todo. Gracias por estar ahí, por lo que me preocupara lo malo y ayudarnos a seguir adelante sin definir. Muchas gracias por ser mi modelo a seguir. Gracias por estar sin obtener nada a cambio, estar ahí siempre, cuando somos más pesados, que es la mayoría de las veces, y cuando no también. Moncho, te estamos todos muy agradecidos y te echamos de menos. Darles las gracias a todos porque son geniales. Sobre todo dar las gracias a todos los escoutes que han estado en mi progresión por los escouts. Muchas gracias y seguir así porque la gente necesita un modelo que sea. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Gracias. A todos los scouters que han pasado por el grupo y por las secciones que yo estaba, quería agradecerles todo el trabajo que han hecho conmigo porque si yo no hubiese estado con ellos seguramente sería una persona bastante diferente de lo que soy y seguramente peor. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias. Veo mucho, o sea, con mucho compañerismo entre ellos y si no, no hubiera traído las niñas, claro. Y bueno, cariño, aprendizaje.